La Palabra de Dios de este domingo nos invita a entrar en la dinámica de Resurrección. Nuestro Señor Jesucristo ha padecido el dolor, ha padecido la muerte por nosotros, el sufrimiento, pero Él no se ha quedado ahí, Él ha resucitado. La Iglesia por medio de este acontecimiento también nos invita a nosotros a entrar en esta misma dinámica de Resurrección, a morir a todas aquellas circunstancias, a todas aquellas cosas que nos van alejando cada día de nuestros hermanos, de nuestra familia y de Dios para resucitar con Él a una vida nueva. Nosotros los cristianos no somos simples espectadores de un acontecimiento. Nosotros los cristianos vivimos la Pascua con el Señor y por eso resucitamos con Él a una vida nueva. Un feliz día en el Señor. Un feliz día en el Señor.